A ver, escriba mi amiga. Hola, hola, ahí está mi amiga. Acá estamos filmando y grabando unos calcetines. Ya te vi, chau. Este es otro modelo que empecé por el talón, empecé de acá con una cadenita montando 7, 6 puntos y fui agrandando e hice el taloncito. Después, hice una cadenita que le agregué. Esos se miden y después enganché, hice toda esta parte y la cerré. Eso lo van probando y lo van haciendo. Acá se van achicando. Más o menos cada dos vueltas fui sacando puntos, pero del lado de arriba, no del lado de abajo. Es decir, del lado de arriba. Acá después monté y empecé el talón. Como me quedó bajo, primero hice esta parte con punto, sería como un elástico en crochet y después empecé a levantar. Pero primero lo acomodé, porque esto me quedó corto. El talón tendría que probar a hacerlo acá más alto, pero bueno, le hice esta partecita primero y después ya lo empecé a hacer alrededor y lo cerré. Esto es para un varón. ¿Ven? Acá se ven que se fueron sacando de ambos lados. De ambos lados se fue sacando. Dos puntos, cuatro puntos, hasta más o menos. Acá se siguió y después se volvió a sacar un poquito por acá.